Hace unos años que se publicó el Reino de las Tres Lunas y desde entonces, como bien sabéis, habéis sido muchas las personas que me habéis preguntado cuándo una segunda parte. ¿Cómo era posible que no hubiera ya una continuación? ¿Qué sucede después con Márkel y con Estrella cuando conquistan el trono? Bueno, pues al fin esa segunda parte existe, su título El Reino de los Tres Soles y de nuevo vamos a sumergirnos en la historia de estos personajes, vamos a ver qué pasó con ellos después de que vencieran a Alcestes, pero también vamos a asomarnos un poquito más allá, vamos a ver qué se esconde al otro lado de las fronteras del reino, vamos a conocer el territorio de Aquidonia y a su poderosa reina Griselda, que va a ser un personaje esencial y lleno de secretos en esta nueva historia. Para mí ha sido un placer absoluto retomar estos personajes y continuar una historia que posiblemente sea de las que me ha regalado momentos más felices, más emocionantes y que confío, ojalá, también os regale a quienes leáis estas nuevas páginas pues tanta magia, tanta fantasía y también una mirada tan crítica hacia la realidad como la que yo he tratado de plasmar a través de sus personajes. Nos vemos en El Reino de los Tres Soles. El Reino de los Tres Soles